Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no ¡Es, es, es un nuevo día! ¡Trolli! ¡Trolli! ¡Eh! ¡Buenos días! ¿Tienes galleta? ¡Buenos días! ¡Oh, desayuno! ¡Sí! ¿Tien va a estar otra vez durmiendo en casa? Pues porque quiere dormir más de 10 horas y su abuela no le deja Entonces, pues, se viene aquí ¿Y le dejas? A ver, pero es nuestro amigo ¡Vaya! ¿Quieres café? ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Sabe a agua de fregar, Trolli! ¡Que va a saber agua de fregar! ¡Sí, sí, sí! ¡Que está muy rico el café! Además, tengo un poquito de mal cuerpo Es que no estoy acostumbrado a tener mi propia habitación todavía, Trolli Bueno, es tu culpa ¿Tú quisiste hacer la reforma y hacerte una vista así de un parante solito? Sí, es que la otra era muy pequeña, pero está muy lejos Bueno, y ahora se viene Halloween, que lo sepas Te voy a contar historias de miedo ¡Ay, Trolli, no seas malo! Pero, ¿sabes qué? Halloween también tiene cosas buenas, porque me recuerda que es el día de los dulces Podemos ir a comprar, porque luego vienen niños y si no les das, pues te asustan ¿Compramos dulces? ¡No, que los quieres para ti! No, no, pero que solo me tomo la mitad O bueno, todos, pero es que es un día especial, Trolli es Halloween Bueno, vale, ¿sabes dónde hay alguna tienda? No, la verdad, es que no me sacas de paseo Pues despierta, Timba, que seguro que lo sabe ¡Ah, claro! ¡Timba! ¡Timba! ¡Despierta! 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 ¿Tienes perro? ¡Que vamos a ir a comprar dulces! ¿Ah, sí? Pues traerme alguno No, hombre, tú te vienes Que necesitamos saber dónde está la tienda Saber dónde está alguna No quiero dormir No he ido nunca a la tienda de chuches Pero tengo el mapa aquí del pueblo ¡Oh, papel! Trae, dámelo Se come Dame el mapa Dame, dame, déjame el mapa Aló, que guay Vámonos, que ya has encontrado la tienda Ya sé dónde está ¡Hay una tienda aquí en el pueblo! ¡Wiii! ¡Que bien, que bien, que bien! ¡Suscríbete al canal!